Perdona, sé que estabas ya dormida Comprendo, no son horas de llamar Más de pronto estoy tan solo Solo en ti puedo pensar Hay proyectos que no pueden esperar ¿Qué ocurre si ahora mismo te levantas Y quedamos en la esquina de algún bar? Sé que es más de medianoche Pero tienes que escuchar El amor no tiene hora de llamar Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Unas dosis de locura y otro poco de ansiedad Y ahora mismo nos podemos escapar Te propongo que prepares tu equipaje Con los besos que aún me tienes que entregar Pon el ansia de aventura Y este amor que ya me das Y si quieres nos podemos escapar Y nuevamente el corazón de México Los románticos de las mamías son veras Que importa lo que va a ocurrir mañana Si acaso te pregunten dónde estás Que alguien diga que te ha visto Recorriendo la ciudad Como una loca que me quiere de verdad Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Unas dosis de locura y otro poco de ansiedad Y ahora mismo nos podemos escapar Te propongo que prepares tu equipaje Con los besos que aún me tienes que entregar Pon el ansia de aventura Y este amor que ya me das Y si quieres nos podemos escapar Si tú quieres nos podemos escapar